En la que estuvo la universidad, el cambio fiscal que se encontraba, las diferentes asambleas, el proceso de paralización, pues todo eso hizo que el plan de trabajo que nosotros teníamos en un inicio, que ahora mirando hacia atrás tú dices, mira, muchas de las cosas que estábamos proponiendo, la realidad es que con el recorte que se va a dar es casi imposible que se cumplan. Que no es que se desinfló, yo creo que como todo proceso tenía que evolucionar, tenía que haber un espacio de reflexión de qué es lo que estamos haciendo, y lo he dicho anteriormente, yo creo que el proceso de paralización cumplió con su cometido, que era visibilizar unos problemas que estábamos teniendo grandemente, no solo en la universidad, sino como país. ¿Presentaron una moción para que usted denunciara? ¿Presentaron una moción? No pasó. No pasó. Yo sé lo que dice la moción y lo que alegan los compañeros. Yo activamente he trabajado con este proyecto, nosotros lo traemos a la directiva. Cuando va al pleno del Consejo General ya estaba prácticamente en la directiva, trabajado la idea como tal de lo que se iba a hacer. Y eso me apena, porque dentro de todo yo creo que el esfuerzo se estaba dando. Y cuando vamos a una cuestión tan seria como la es una solicitud de renuncia, sea mía o sea de cualquier persona, tiene que venir acompañada de unos datos específicos. ¿Qué es lo que yo hice? Que no estaba cumpliendo con mis labores. Y si bien no somos perfectos, y yo sé que habían cosas que hay que mejorar, pues estábamos aprendiendo. Yo creo que mi presidencia se aleja de lo perfecto. ¡Gracias!